Hola, compartimos este momento para contarles que hemos llegado a un acuerdo de colaboración del cual estamos sumamente contentos y orgullosos y muy optimistas porque va a ser un espacio para que todos se puedan sumar y desarrollar lo que es la seguridad de procesos. Les estoy hablando del acuerdo de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, de lo cual estamos sumamente contentos y bueno, los invito a compartir y a presentarles al ingeniero Edgar Argumé, él es el decano de la Facultad y lo acompaña Joseph Cinchitulo, quien es responsable de la sección y extensión y proyección social de la universidad. Estamos muy contentos, este acuerdo es entre la universidad y WFS Solutions, nosotros somos una compañía radicada en Estados Unidos y bueno, le doy el paso a Juan Manuel para que podamos ir contándoles un poco más de qué se trata todo esto. Gracias Mariano, buenos días Ingenier Argumé, buenos días Joseph. Bueno, básicamente este acuerdo que hemos firmado busca justamente apoyar el desarrollo de las competencias de los profesionales en la industria del petróleo y gas natural y básicamente lo que buscamos es conectar fuertemente a la industria con la academia debido a la serie de eventos que vienen ocurriendo en los países emergentes latinoamericanos que vienen desarrollando hoy ya, vienen teniendo iniciativas en temas de legislación en seguridad de procesos basados en riesgos. Es por eso que la necesidad de poder conectar la industria con los mejores profesionales, los profesionales más destacados, con la experiencia, quienes están gestando, quienes están gestionando el día de hoy la seguridad de los procesos en las industrias de alto riesgo como la industria de hidrocarburos y la academia, que justamente es el ente rector quien nos da las directrices académicas para estos conceptos. Y es por eso que hemos convocado a los mejores profesionales de la industria para compartir no solamente los conceptos teóricos de la gestión de seguridad de procesos basados en riesgos, sino también para compartir sus experiencias. Y no solamente transmitir el qué, sino el cómo, que es lo que nos falta muchísimo en la industria de los hidrocarburos el día de hoy. El cómo poder llevar adelante estos elementos de gestión que se nos proponen a la industria, a nuestras operaciones, para hacerlo mucho más sostenible en el tiempo. Es por eso que estamos, como parte de este acuerdo de colaboración, estamos lanzando el primer curso de especialización internacional en gestión de seguridad de procesos basados en riesgos en la industria del petróleo y gas natural. Le voy a dar las palabras al ingeniero Argumé y luego a Joseph para que nos den un poquito de su alcance referente a este acuerdo y las expectativas que tenemos también para con este curso de especialización que está abierto para toda Latinoamérica. ¿Está con el micrófono apagado, ingeniero Argumé? Agradezco a la compañía WFS International por esta suscripción del acuerdo en colaboración entre la universidad y, como decía nuestro egresado Fuertes, también es para poder enlazar lazos fuertes y que permanezcan en el tiempo. Que no sea una emoción, que estamos contentos, felices, sino que esto lo llevemos a madurar, podamos luego tener ya un convenio real con acuerdos y todo eso. Les agradecemos a ustedes porque para nosotros es muy importante la mejora de las competencias y habilidades de nuestros egresados y también de nuestros ingenieros, porque hay ingenieros que ya han pasado por la academia pero necesita que se le instruya primero en la seguridad y luego se afianza dentro de su ser, que es importante poder manejar la seguridad y los proyectos, las operaciones con seguridad. Y ahora que vamos a hacer este curso internacional, el primer curso internacional para hacer seguridad en los proyectos y ver qué riesgos necesita esa seguridad y poder disminuir los problemas que tenemos que suscitan muchos incendios, muchos problemas en la industria de los carburos. Por eso recalco mi felicitación también a nosotros y un agradecimiento a ustedes por permitirnos tener este acuerdo de colaboración que va a ser el inicio de una amistad muy grande y espero que sea productífera y permanente. Muchas gracias. Joseph, gracias Ingeniero Gómez. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, Juan Mariano, agradecer a BWFS por apoyarnos en esta oportunidad para poder formar en las capacidades que necesitan nuestros egresados la industria de los hidrocarburos en general en lo que es la gestión de seguridad de procesos. Este curso internacional estoy completamente convencido con la amplia experiencia que tienen los ponentes, con la expositora principal. Va a dar la talla y será el único programa de esta naturaleza que se va a dictar a nivel internacional y espero que los que puedan participar puedan disfrutar, puedan aprender de todos los especialistas que son los que están en el día a día, los que están tomando adelante, más aún en estos momentos que la normativa peruana, por ejemplo, exige bastante que todas las actividades estén basadas en la seguridad de procesos. En ese sentido, desde la oficina de la sección y extensión de Provisión Social de la Facultad de Ingeniería de Petróleos y Gas Naturales de la Universidad de Ingeniería, vamos a seguir promoviendo cursos de esta naturaleza para que todos nuestros egresados puedan seguirse capacitando. Y estamos convencidos, como le mencionó nuestro decano, que estrechar estos lazos entre la empresa, entre los especialistas, con la academia, para seguir fortaleciendo las capacidades. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mariano. Y a BFFs, a todo su equipo, y a los expositores, a la docente principal, para llevar adelante este curso. Muy amable. Así es, José. Así es, Ingeniero Albumé. Así es, Mariano. Hemos puesto todos los esfuerzos en poder diseñar este curso internacional de especialización en gestión de seguridad de procesos basado en riesgos en la industria del petróleo y gas natural. Como dices, único, curso único que se ha gestado en Latinoamérica y no será el primero, seguramente. Esto gracias al acuerdo de colaboración que tenemos entre la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, BFFs Energy LLC, compañía basada en Estados Unidos, a través de BFFs Solution, que opera en toda Latinoamérica, y también con el apoyo, el soporte de las compañías como Rixalife y Vowtai Master, que son compañías aliadas de BFFs. Rixalife es una compañía canadiense que tiene la mayor base de datos de de HasObs y en general de estudios de riesgos del mundo, y Vowtai Master, que maneja herramientas bastante disruptivas y muy simples para la industria, para poder ayudar justamente a los profesionales a poder gestionar los riesgos de las operaciones. En este caso hemos convocado como docente principal a Andrea Molano, que es una consultora internacional de seguridad de procesos y gestión de riesgos, con la cual ya hemos trabajado ampliamente, y docentes invitados de países como Estados Unidos, Perú, Argentina, México, Colombia, Dubái, Abu Dhabi, gente que hoy en día está laburando, que hoy en día está en la industria liderando, justamente la gestión de seguridad de procesos. Todos ellos van a estar, están convocados y van a estar presentes para transmitir, junto con Andrea Molano, que es la que va a dirigir el programa, transmitir sus experiencias para que todos los participantes no solamente se lleven el qué, sino que se vayan con el cómo y puedan aplicar desde el primer día los conceptos de la gestión de seguridad de procesos basada en riesgos. Les agradecemos muchísimo su tiempo y la disposición que han tenido para con este acuerdo de colaboración y como dice el ingeniero Argumé, no va a ser el primer trabajo que hagamos en conjunto, sino que la idea es poder potenciar a la industria a través del aseguramiento de competencias. Muchísimas gracias, ingeniero Argumé, muchísimas gracias, Joseph, gracias, Mariano. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y los invitamos a sumarse pronto al inicio de este evento. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias.